Correcto, nada ha cambiado. La presión impositiva sigue siendo la misma, el ajuste de los salarios es insuficiente, a su vez que es insuficiente para el empleado, es una carga cada vez más pesada para nosotros porque vendemos menos, tenemos menor rentabilidad, tenemos dificultades para conseguir mercadería y buen precio, no podemos competir. La política cada vez va concentrando más, va a terminar, digamos, haciendo crecer y sobreviviendo a los más fuertes que no siempre son los que más van a producir mano de obra intensiva como son las pymes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacer? Porque por citar un ejemplo, ayer integrantes del área de la construcción, del sector de la construcción nos decían, necesitamos declarar la emergencia del sector, ¿a ustedes les cabe esta alternativa? ¿Cómo van a ser, Diego? No, nosotros, bueno, entiendo el tema de la construcción, la emergencia de ellos es diferente de la nuestra. Una vez que el comestible comienza a caer en su consumo, lo mismo que el consumo en farmacia, ya es otro tipo de emergencia, ¿no? Es una cosa muy preocupante. Y lo más preocupante de todo es que sigue no habiendo consenso en nuestros dirigentes para tratar de encontrar una solución. Muchas veces escucho que toman como ejemplo países que se han puesto de acuerdo y han salido de la coyuntura, pero en la Argentina eso parece una cosa imposible. La economía ha bajado el consumo, sensiblemente, ¿no? El consumo no solo bajó en cantidad, sino bajó en calidad. O sea, yo siempre digo que es quizás violento decirlo, pero no es lo mismo vender un kilo de mortadela que un kilo de jamón. Es decir, la rentabilidad es diferente, el ingreso de capital es diferente y la gente llega a un punto que ya no sabe realmente qué comprar. No puede comprar carne, no puede comprar comestible, no puede comprar remedio. Es una situación que realmente es muy difícil. ¿Hay salida o la salida es solamente política, consenso? Absolutamente política. No hay otra. En sí, la política vendría a ser, digamos, el padre de la criatura. Si el padre de la criatura, los padres de la criatura no toman medidas que corresponden y no toman seriamente la educación, entre comillas, del pueblo, estamos en dificultades. Nosotros no podemos hacer nada. Todo está en manos realmente de la política. Y espero, digamos, yo entiendo que la mayoría de los que estaban ayer en la Cámara son gente sin dificultades económicas. Quizás por ahí escapan en la realidad, lo vemos todos los días. Pero me gustaría que más de uno bajara llano y viera lo que es realmente la situación del comercio, de la industria, del plomero, de todo. ¿No es cierto? Lo noto molesto con este tema, don Miguel. Sí, sí, por supuesto que estoy molesto con cualquier argentino. Nosotros los argentinos que, digamos, no participamos en forma directa de la política, vemos a través de la televisión el espectáculo de estos últimos días y realmente es lamentable. ¡Gracias!